Música Hola caracol a toda la gente del Vapeo Lo que os vengo a contar hoy es algo que quizás debería haber hecho en el directo que se organizó de Tertulia y con Tertulios en el grupo de directo de Daddy Coils en el que se hizo un especial dedicado a contar lo que es un poco nuestra historia del paso de cuando éramos fumadores a cuando nos hicimos vapeadores cómo fue ese tránsito, qué cacharro utilizamos, qué nos pasaba por la cabeza en ese momento y a mí me hubiera gustado estar allí, me hubiera encantado pero por incompatibilidades de horarios laborales y de temas personales ya cuando llegué a casa ya eran las 12 de la noche, ya estaban acabando, saludé y tal y ojalá hubiera estado había gente que estaba interesada que me lo comentó por el chat y bueno, he decidido grabar el vídeo como toda historia hay un principio y el principio es muy básico esta entrada al instituto cuando tienes 14 años que quieres parecer que tienes 18 y que ves a los mayores fumando y te llama la atención lo típico, te pones un cigarro en la boca y empiezas a fumar para hacerte el chulo y al final pues te va enganchando ¿Por qué fumas? Para hacerme el chulo Poco a poco, porque al principio fumas poco acabas diciendo, bueno, uno por el descanso del instituto y pasas a multiplicar por 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 esos primeros cigarros iniciales ¿Cuántos fumas? Un paquete Antes de cumplir los 16 ya estaba cargándome todos los días un paquete de tabaco y al cabo de unos cuantos años ya quería dejar de fumar es súper curioso Claro que cuando tienes 20 años lo que te interesa es dejar de fumar pues para tener más dinerito para tus cosas porque te vas dando cuenta de que sí, de que todos los días es un gasto pones un esfuerzo económico no estás trabajando, vives con tus padres eres un niñato en fin Tampoco ves la secuela física con 20 años pero quieres dejar de fumar ¿Sabes? Hay mucha gente que lo ha hablado que me decía ay, con 20 años no me lo planteaba con 30 ya si acaso luego lo dejé con 40 pero no, yo cuando tenía 20 años me gustaba fumar y todo eso pero también me gustaba tener dinerito por eso siempre digo que el tema de la salud estaba ahí con esa edad no te van a entrar efectos secundarios de haber fumado ni por suerte, ¿no? la inmensa mayoría de la gente pues no le entra nada de eso pero lo haces por dinero y lo haces luego por salud por esa época lo único que existía para sustituir el tabaco era esta mierda que vendían en la farmacia con sabor a mentol sabor a mentol el primer día luego ya no sabía mentol luego lo que hacía era que te sabía tu propia saliva porque lo mordisqueaba del pedazo mono que tenía y lo mordisqueaba y volvía a fumar está claro esto no ha conocido nunca nadie que se tire más de dos o tres días con esto sin fumarse un cigarro está claro tuvo que pasar mucho tiempo para que tuviera un primer contacto con el vapeo con estos cigarrillos que había entonces que estos son los llamados cartomizadores que se desenroscaban y van aquí esto es un cigar clean que yo no sé yo no sé si es que esto valía 60 euros que yo no pagué porque ya lo tenía mi mujer y que se lo compró antes y joder yo no me hacía esto estuve tres días con él y estuve dos o tres días sin fumar la verdad pero luego volví a caer con todo el equipo había gente que confió en el cigar clean y ahí se quedó y hasta ahora y fueron evolucionando pero yo no no pude no tuve o esa fuerza de voluntad o esa constancia o esas ganas o esas ilusiones no lo sé no lo sé y eso que ya podías dar caladas y echar humo vapor o sea echar como si fuera humo echar el vapor y tenía nicotina pero ni me llenaba ni me duraba nada la batería le pegaba cuatro o cinco chuflas y ya se quedaba caliente y sin batería en fin aquí lo tengo de recuerdo pero no me ayudó nos remontamos a año 2013 un año después de que probé el cigar clean ya dominaban las tiendas setas cada esquina porque casi en cada esquina había una y si no te lo vendían en carnicería y hablo de esto del auténtico ego C4 que había que básicamente en las tiendas de vapeo lo que había era C4 cosas que parecían un C4 en alguna había alguna Vivinova y en algunas otras pues había una especie de variante pues que tiraba un poquito mejor pero básicamente todos empezábamos con lo mismo con una Ego C4 que tenía una resistencia de 2,4 ohmio y y la mechala de fibra de fibra de vidrio yo recuerdo que me compré un líquido que era llamado camel aunque luego lo llamaron desert shit en esa época era camel de la marca Hansen a 18 de nicotina fue probarlo y saber que mejor que con el cigar clean me iba a ir y que seguía fumando pero yo con eso iba a dejar de fumar algún día de hecho el tendero que había en Benalmaden en la tienda que iba al principio siempre me lo decía fumarse un cigarro al principio fumarse algunos cigarros al principio no es ningún crimen y así me tiré un año me tiré un año que vapeaba fumaba fumaba vapeaba algunos días le echaba cojones y vapeaba solo otros días era todo lo contrario me cogía y decía ahora quiero vapear quiero tejer el puto tabaco quiero intentarlo otra vez quiero intentarlo otra vez pues así un año entero volvemos a lo mismo quizá me faltaba constancia un poco más de cabeza una ayuda extra no lo sé pero seguía fumando y tenía 18 de nicotina seguía fumando y veía como también había algunos vapeadores que ya no fumaban y me lo encontraba por alguna tienda y tal pues yo no fumo el propio señor Pipa como yo le decía señor Pipa ¿qué pasa? ya no fumo ni no, no fumo ninguno y ahora estoy sin nicotina y yo joder ¿y yo qué pasa? yo que soy menos no es que sea menos joder cada uno tiene sus circunstancias su chip mental su propensidad a las adiciones hay que decirlo todo que no todos somos iguales pasamos a año 2014 un año muy importante en mi vida el año en el que conocí unos talleres impartidos por un curso que hacía un médico y una psicóloga en la Asociación Española contra el Cáncer nos apuntamos mi mujer y yo y unos amigos a intentar ver qué pasa con eso con algunas ilusiones ideas y básicamente allí se daban un montón de técnicas de lo que es el tabaco de cómo funciona y de cómo funciona psicológicamente para que tú ataques por ahí daban clases de mindfulness daban algunas clases de concentración te enseñaban cómo era la zona del cerebro la que trabaja el efecto con la nicotina te ayudaban y te recomendaban vapear aunque ellos decían que luego con el paso del tiempo a tu ritmo lo dejara pero mira pasa 4 o 5 años y yo sigo vapeando lo que quizás no he contado mucho por las redes y por youtube y tal es que llegué a ponerme parches de nicotina y a usar un spray y no me tomé unas parches que había porque no eran válidas para todo el mundo algunos la tomaban otros no algunos no les valían los parches por su fisionomía y otros incluso no les valían o si les valía el spray yo fui con todo el equipo spray parches y vapeo y que aún así seguía fumando lo que pasa seguíamos reduciendo tras fumarme el último cigarro todo ese tiempo que os he contado hasta ahora no he vuelto a fumar eso sí lo que no sé ¿por qué necesité tanta ayuda con lo que he comentado los parches y tal? pues no lo sé es lo que he dicho antes lo mismo es que necesitaba un plus por adicción o simplemente no tenía la misma fuerza de pregunta que otro o me costaba por algún sentido misceláneo de sentimiento de cabezonería no sé no falta ni sobra razón en todo esto a partir de convertirme en el esfumador para pasar a ser vapeador ahí es cuando realmente me dio por ponerme a investigar acerca del vapeo me documenté me miré foros me miré vídeos me pasaba muchísimo rato entretenido aparte de que ya tenía varios clariconos los vivinovas y tal aprendía a cómo se reparaban este era lo que tenía yo cuando dejé de fumar con esto estaba yo fumándome los últimos cigarros es un 1453 de jazz fog una resistencia que iba con fibra y se le podía reparar con la agujita y tal y oye la reparaba y salía mejor que las que compraba me compré unos pro dunk de canger tech que aquí tengo uno aunque este no fue la primera versión pero empecé con la primera versión me compré luego otro mini para la batería ego luego ya este para para los mods se lo tengo de recuerdo había unos cuantos muy similares salieron muchos muy como compatibles tal con eso estuve tela de tiempo ya ahí empecé a hacer los primeros pedidos a fast test concretamente pues donde pedía rollo de fibra cantar algunos recambios y cosas así no podía comprar nada de eso en las tiendas setas que había en la época porque es que no lo tenían tú le decías que tú te hacías tu resistencia o los que empezaban a hacerse los líquidos de alquimia decían que cojones que haces haciéndote eso que ya lo vendo yo hecho que no te hagas la resistencia que ya te la vendo yo hecha entonces tú ya que pasa que no vas a venir más a la tienda tú te haces tu líquido tu resistencia y ahora yo ya que te vendo esa era la filosofía de muchos de ellos y luego la cantidad de tiendas que empezaron a cerrarse en esa época por el tema de los bulos que circulaban por muchísimos sitios muchísimas barras de bar diciendo que el vapeo era peor que el tabaco que no vapearán eso que eso era un engaño la sexta hizo un reportaje que ayudó vaya alucinante a la comunidad y muy pocas son las supervivientes cerraron un huevo de tienda por esos comentarios a mi nunca me dio por googlear en profundidad hasta ese momento en el que ya no fumaba yo me ceñía lo que me ofrecían las tiendas pero cuando me dio por meterme y googlear y mirar cosas de vapeo ahí es cuando verdaderamente vi yo el tirón que tenía el vapeo porque es que las tiendas te vendían las cuatro mierdas por así decirlo del momento pero luego googleabas y te veías dispositivos con los que ya empezaba a enamorarme de verdad cosas super complejas comparada con lo que había comparado con lo que hay ahora es chatarra que ya no vale lo que tú quieras pero en ese momento comparar un claricono que era lo que te vendían en las tiendas con con lo que ya eran los mods que yo lo conocí ya en ese momento no se podía comparar lo que era el probar y con esto o el o este el vamos que si lo tengo por aquí con con el cigar clean o con la Ego C4 o incluso con el Jack Fox lo que empecé a ver yo ahí dije aquí me quedo empezó a convertirse en un hobby en una cosa más en lo que ofrecer tu tiempo y aprender y bueno y alguna cosilla que iba comprando por supuesto porque veías cosas y en esa época sí que la verdad que lo que iba saliendo era mejor que lo anterior lo que ibas probando ganaba aplastantemente a lo que tenías anteriormente y así iba siguiendo fui alumno por así decirlo del mono vapeador de Felix Vapper y de Pepe de PM de Vapeando Low Cost sobre todo con sus primeros tutoriales las explicaciones video explicativos cosas así ya poco a poco y sin forzar la máquina pues ibas aprendiendo ibas mejorando incluso te daba ilusión cuando conocías algún vapeador por ahí conocer algún amigo vapeador que se convierte en tu colega por ejemplo a mi buen amigo Paco Vapor que fue otro de mis maestros que me ayudó con muchas cosas un saludo a Paco este amigo Paco Vapor al que posteriormente conocí a Ubiman con su foro Ubiman con sus páginas con sus recetas sus cosas sus aportaciones ellos sí que llevaban bastante de más tiempo más que yo en el mundillo porque es que ellos llevaban desde esto desde antes de esto desde antes del Cigar Clean ellos ya confiaron en el producto la cosa cada vez me va quedando más clara al principio ves una una curva de aprendizaje que por lo menos entonces sí que era bastante complicada igual ahora hay o más información o cosas que ya están más hechas o más más caras pero sí que me costó un montón iba resolviendo dudas personales que tenía iba resolviendo dudas con gente de los foros iba evolucionando comprándome más cositas cambiamos ya la fibra por el algodón en fin ya cacharritos mejores bajando la resistencia paulatinamente sin saber que íbamos a llegar a vapear muchas veces ya con resistencia actualmente en 2019 2018 2017 tan realmente baja íbamos bajando la nicotina ya de 18 pasé a 12 fue un cambio muy brusco en esa época de 12 me empecé a hacer ya líquidos de alquimia y lo que iba haciendo cada semana un poquito menos 11 10 9 8 así a la semana hasta llegar a 6 en fin todo esto fue mejorando el día a día fui percibiendo todo lo que se notaba dejar de fumar porque me sabía mejor en las comidas me cansaba menos subiendo las escaleras e incluso durmiendo me notaba mejor ya digo que no tuve que esperar a que me surgiera ninguna enfermedad ninguna historia derivada del tabaco pero aún así sin tener nada de eso sí que lo noté ni que decir que me sirvió a mí a nivel terapéutico para no acordarme del tabaco estar entretenido con las historias de los apeos haciendo setup viendo vídeos tal igual que ahora pero claro ese inicio fue el que me hizo yo pienso de tener una nueva afición para no acordarme tanto del tabaco por entonces todavía no me había dado por hacer alquimia hasta que vi un tutorial del mono vapeador en el que lo explicaba todo pero todo de hecho era tanta información que nos poníamos mi mujer y yo aquí a aprender un poco más sobre el tema haciendo apuntes cogiendo apuntes de cómo se hacen las cuentas yo me perdía yo no tenía ni puta idea porque se me dan fatal ese tipo de matemáticas que además eran simples pero eran reglas de 3 eran pequeñas ecuaciones el porcentaje de PG de GV las calculadoras que hay ahora de alquimia en esa época o no estábamos yo no las conocía pero lo tenías que hacer todo a comprender el 100% del líquido esto lleva un 20% de esto la nicotina es otro tanto por ciento pero la nicotina también va en PG entonces se suma se divide ese tal con decir que yo estaba comprando cajas de la marca Valeo y vapeba mucho el Usamix de Valeo y el tabaco chino que era tabaco con un capuchino y ese era mi día a día se me iban gastando hacía otro pedido y de hecho pensaba que no me compensaba meterme en la alquimia que eso no iba a salir bien que eso era muy complicado tantos números en la cabeza en fin fue mi mujer la que me puso todo esto un poco más huevo la que se puso en plan profesora conmigo y la que también desde el primer día ella se fumó el último cigarro conmigo ella siempre me apoyaba siempre ha estado ahí entonces también todo esto es una bonita historia de amor porque al estar juntos en el proceso pues no sé para mí fue mágico fue maravilloso un saludo a Foro Coches ¿habéis escuchado? Foro Coches que fue los que me iluminaron al principio y aunque ahí todo el mundo iba con un némesis y yo me negaba a ir con una tubería por la calle porque era muy poco femenino tú estuviste en Foro Coches antes que yo exactamente bastante antes que yo exactamente ahí la tenéis buscando información pero no me dejé seducir por el némesis pero poco a poco y te acuerdas de la tía de las bragas claro salía una tía digo pero esto que no anuncio de bragas y dice no mira lo que haces ahora y sale echando unas gotitas en una RDA super antiguo claro y hola hola esas fueron las primeras evaporadas que vimos pero gracias a ellos fui creciendo como vapeador sí señores muchísimas gracias no solo a Foro Coches sino a toda la información que habían recopilado en toda la red vaya gracias pero de verdad en fin como iba diciendo yo era muy torpe torpe era poco porque es que yo no me veía ni haciendo resistencia ni los cálculos que había que hacer para la resistencia ni dando las vueltas me salían churros mierda era todo una bazofia yo a veces me desesperaba y me acordaba del tabaco pero bueno ahí seguía ya digo era torpe pero seguía un torpe insistente año 2015 vamos ya para el 2015 en este tiempo lo que hacíamos era básicamente reforzar lo que teníamos seguir vapeando probando algunos cacharritos pero claro ya teníamos más experiencia ya sabíamos lo que hacíamos ya sabíamos cómo hacer resistencia de sobra cómo hacer las cosas y ya éramos nosotros los que empezábamos ayudar a los demás los que empezamos a resolver esas dudas que teníamos se las empezamos a resolver a los demás y ayudar a amigos nuestros cercanos de ahí que ya empezáramos 2016 con ganas de hacer un canal de YouTube bajo el lema de si yo he podido vosotros podéis también y para agradecer a la comunidad en formato vídeo en formato tutoriales en formato de vídeos como los que hago yo de vapeador a vapeador de vapeador de calle a vapeador de calle yo me sentía con ganas de comunicar con ganas de aprender de ahí vino el canal de YouTube claro que me tendría que haber llamado el torpe vapeador pero lo de el flaco vapeador debería haber sido el torpe o el tonto o lo que sea porque mira que me costó pero bueno mi madre me dijo lo del flaco vapeador porque me decía que estaba muy flaco y que vapeaba y me hizo gracia ni el soy tan flaco ni nada el torpe de hecho iba tan rápido que en los primeros vídeos recomendaba cosas a la gente para que se quitara del tabaco que es de inicio que para gente que me estaba siguiendo y con el tiempo lo estuve que ir borrando porque es que se quedaban obsoletos se quedaban ya que empezaban a salir cosas mejores y no merecía la pena empezar con eso ya de 2016 a 2019 que estamos ya me lo salto porque es que básicamente eso evolución crecer en todos los sentidos amigos personales aprender mucho de la gente ayudar también y que la gente haya aprendido conmigo es precioso que me diga que la gente que le ha ayudado en algo o se han divertido con un vídeo mío o incluso muchos han dejado de fumar gracias a mí gente de mi círculo que le he puesto las cosas a que empiecen y algunos han dejado de fumar eso eso ha sido lo mejor así a grandes rasgos 2019 va a ser mi sexto año de vapeador y mi quinto año de ex fumador y la verdad es que he visto de todo pero me quedo con la gente con todo el mundo que he conocido relacionado a este mundillo hay una comunidad que aunque alguno diga por ahí que es tóxica si te quedas con lo bueno de tóxico no tiene nada al principio en el vapeo te metes por necesidad y cuando menos cuenta te das estás poniendo tus cacharritos a punto estás haciendo cosas de friki porque es que al final te convierte en eso por lo menos los que seguimos en este rollillo te conviertes en un vapeo es una afición bastante distraída con lo de los estados los líquidos poner los cacharros a punto el mirar cosillas el hablar con la gente el compartir ahora ayúdame con esto ahora yo te ayudo con lo otro a mí a mí es que me ha dado mucha vida un saludo a toda la gente con la que me he topado en este tiempo con la que he aprendido con la que he estado ahí gente con la que nos hemos relacionado y como no a toda la gente de las redes la gente que hace posible toda la información que hay colgada toda la gente que haya aportado aquí lo dejo ¡Gracias!